Hola que tal amigos, les habla Andrea Teortúa, les invito a que sigan en Diálogos con Demetrio. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad, perdona amiga mía, perdona la impaciencia, que venga a perturbar tu sueño tan profundo. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. En el silencio de esta noche hermosa, En el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi cantar, recordando tu santo en mi memoria, y que goces de mucha felicidad. Ya sonaron las campanas, son las doce, feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer. Les invito a que sigan en Diálogos con Demetrio.